Buenas noches, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud actualiza los datos sobre el coronavirus en Bolivia. Escuchamos. Muy buenas noches a toda la familia boliviana. Les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Hoy, viernes 12 de junio, compartimos con ustedes el reporte número 89 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta horas 20.30. Reportamos hoy 764 nuevos casos positivos que corresponden a 409 Santa Cruz, 118 Beni, 72 Cochabamba, 63 Pando, 51 La Paz, 24 Oruro, 11 Chuquisaca, 10 Tarija y 6 Potosí. Con estos datos, el total acumulado asciende a 16.929 casos distribuidos de la siguiente manera. Beni, 2.927 casos. Santa Cruz, 10.536 y Tarija, 87. Registramos un total de 27.586 casos descartados que corresponden a Beni, 1.349, Chuquisaca, 622. Cochabamba, 4.084, Cochabamba, 4.084, La Paz, 6.201, Oruro, 1.048, Pando, 473, Potosí, 998, Santa Cruz, 12.121 y Tarija, 690. Asimismo, lamentamos comunicar hoy 26 fallecidos, 15 en Santa Cruz, 6 en Cochabamba, 2 Beni, 1 La Paz, 1 Potosí y 1 Tarija, haciendo un total acumulado de 555, 559 decesos a nivel nacional. Por otra parte, contabilizamos en total 2.431 pacientes recuperados a nivel nacional. Los casos sospechosos suman hoy 1.321, mismos que en las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio.